El Rosario con la Cuerda Complicado tiene una larga historia en la Iglesia Católica. Está dicho que Santo Dominique ha recibido un Rosario con la Cuerda Complicado de Nuestra Madre Bendita. Uno de los primeros Rosarios tuvieron una Cuerda Complicado. Si le gustaría hacer Rosarios con la Cuerda Complicada, visite a RosaryParts.com. Tenemos el número 36 Cuerda que es perfecta para hacer Rosarios Complicado porque está volteando para más duramiento y cada rollo de 500 pies se puede construir en 25 Rosarios. Aquí están unos ejemplos de Rosarios con la Cuerda Complicado. Como puede ver, vienen en varios colores. También tenemos una selección de cuerda número 10 y 8 que se puede construir hasta 100 Rosarios. También vienen en diferentes colores. Y RosaryParts.com también ofrece esta herramienta para juntar el corrillo. Es más fácil juntar corrillos y los hacen más consistente. Si a usted le gustaría hacer Rosarios con la Cuerda Complicado, visite a RosaryParts.com. En la red, nosotros tenemos la mayor selección de materiales y equipos para hacer Rosarios. Y recuerde que en RosaryParts.com hemos estado sirviendo a los fieles por más de tres generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!